Una divertida y original guerra de notas o de post-it viven los publicistas en la calle canal en Manhattan. Las agencias de publicidad se comunican entre sí con estos papelitos adheribles. Todo comenzó porque alguien escribió un hello con un post-it en la ventana y luego aparecieron figuras en los edificios del otro lado de la calle canal y comenzó la guerra, cuyo tema es la creatividad. Las figuras de dibujos animados como Superman y Batman, el gráfico de la aplicación de los medios de comunicación social como Snapchat e Instagram y el más famoso dibujo de Kate Haring adornan las ventanas que compiten por la idea más original y talentosa. Los publicistas que antes nos hablaban ahora entablan comunicación y la atmósfera es mucho más divertida. Cada día se espera algo nuevo. Es una guerra que hasta finales de mayo une y mejora la vida laboral. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.